Esto es algo que ni siquiera leyéndolo les va a evitar conflictos, tiene que practicarlo y a veces también aún practicándolo va a venir un paciente, y lo pongo entre comillas, porque hay razones por las cuales un paciente o un familiar que se exacerba, se asalta, no es porque se la gane con ustedes o no es porque esté en contra de ustedes, de verdad, o no es porque quiera hacerles problemas. Bueno, doy por hecho que todos ustedes, quizá la mayoría de médicos también, siempre van a querer hacerlo mejor por el paciente, ¿no? A veces si encuentran a alguien que les reclama, ustedes, oye, pero te estoy ayudando, ¿no? Al contrario, ¿no? Se molestan y ya reaccionan distinto, ¿no? Pero ustedes que saben que le ha pasado a ese familiar o al mismo paciente, ¿no? Para reaccionar así. Y hay algo que no se aprende, yo también se lo aprendí cuando fue justo para una clase que ya no les dio a ustedes, ¿no? Hubo una época en el 2017 que nadie iba a clase, estaba en el curso de clínica 2, ¿no? Y el doctor se clenca, que fue, ¿no? En esa época, que solo fueron 12 personas en clase. Al año siguiente, en 2018, dije, voy a hacer una clase para el curso de ética, ¿no? Ética de reanimación cardiopulmona, para vivirlo enfrente, porque los alumnos no van o cómo están en clase. Es cierto que la mayoría en esa época, de la mitad para atrás, en el habla de siempre, ¿no? Estaban quizá al inicio desatendidos, ¿no? Pero yo les mostraba videos, desplazaba, preguntaba, y creo que al final sí se engancharon, ¿no? Entonces, al siguiente año di otra charla, que era esta, ¿no? Que era sobre sufrimiento. Está en el canal también como una lista de reproducción, la tienen en el QR, si les interesa. Y ves de otro punto de vista a las personas, ¿no? Nadie sabe, de realidad, de verdad, nadie sabe si alguien está sufriendo. Ni siquiera cuando uno le pregunta, ¿estás bien? O lo peor, ¿no? Que a mí nunca me gustaba que me digan eso, ¿no? Porque te induce la respuesta, ¿no? Que te dice, ¿todo bien? Todos te van a decir que sí, ¿no? Sí estoy bien, todo está bien, todo está muy bien. Pero eso es una actuación, ¿no? Y aún así, ¿no? Tú sí me preguntas, ¿no? Porque ves a la persona, quizá sea tu amigo o alguien cercano, que estás preocupada por él. Aún así, le preguntando, te van a decir que están bien, ¿no? Porque no quieren decirlo, ¿no? En ese momento. Pero ya, volviendo al tema del paciente o de los familiares, ¿no? Ambos están sufriendo, ¿no? En mayor o menor medida, por múltiples razones, no solo por la enfermedad que están sufriendo. Ustedes que saben, ahora peor, desde el año pasado, este año, el CIS casi no tiene nada, ni siquiera en el Hospital Goisa, que será en las postas de provincia, ¿no? Me imagino. Bueno, entonces, si alguien a la justa gana cien soles semanales y se cae enfermo y no tiene dinero para comprarlo, obviamente va a sentir una frustración, etcétera, ¿no? Y nos va a ver a nosotros como la cabeza, la cara, perdón, del lugar, entre comillas, que nos lo está apoyando, ¿no? Es el hospital o la posta. Pero, en cambio, si ustedes les preguntan si alguien está así, ¿no? Si alguien lo ven o que está molesto, etcétera, ¿no? Hay una pregunta, solo para que se enganchen, después lo pueden ver, como les digo, en esos videos. Y ustedes les preguntan si está bien o qué le pasa y les van a decir nada. La pregunta clave es que, ¿cómo ha pasado el día de hoy? Y les habrá tocado también a ustedes, ¿no? Cuando uno está, no digo feliz, radiante, etcétera, etcétera, ¿no? Al día se pasa rápido, pero cuando un paciente está preocupado, sufriendo, triste, siempre les va a decir que el día o las horas o los minutos se les pasa lento. Y ahí ya captaron que alguien está sufriendo. Entonces, ahí la siguiente pregunta es que, ¿por qué? Entonces, cuando ustedes se interesan en realidad, ¿no? Por lo que le está pasando, ¿no? Lo que está pensando en esos momentos el paciente o el familiar, la actitud cambia, ¿no? Si lo ven, ¿no? Porque ustedes están cumpliendo su trabajo, porque tienen que diagnosticar la enfermedad de alguien. Las personas a veces lo ven así también, ¿no? Que no se interesan por ello. Algo que llevan al hospital. Lo que yo les pregunto más que me presenten la historia, el externo, etcétera, etcétera. Simplemente me acerco a la paciente, le agarro el brazo y le pregunto, ¿cómo se siente? Nada más, ¿no? Y a partir de ahí, una conversación. Algunos ha tocado, ¿no? Yo, estoy mal, que tengo dolor, nadie me atiende. Ya, señora, yo recién me conozco. Pero dígame, ¿no? Que le molesta, porque está así. No, es que tenía dolor y nadie me vino a... Nadie me puso la ampolla. No lo sé, ¿no? Va a haber razones. Pero si usted reacciona o alguien reacciona allá, yo estoy tratando de ayudar, pero me responde mal. Y así van a seguir y no van a encontrar ninguna solución. Y lo van a catalogar al paciente, ¿no? Como hay una palabra que ponen en el hospital, ¿no? Pero no me acuerdo cuál es, ¿no? Pero con un paciente difícil, ¿no? Si es que el paciente o ustedes no llegan a entablar una conversación coherente, adecuada, van a llevar a conflictos. Pero ¿cómo se puede resolver a grandes lagos estos conflictos? Les diría yo dos cosas, ¿no? Uno, escucharlos, ¿no? Todo lo que le tengan que decir, aunque sean cosas negativas, pero escucharlos. Y a partir de ahí ya ustedes van a tener conocimiento o lo que les está molestando y por ahí actuar, por ahí tratar de solucionar algo para poder conversar con ese paciente. Y poder llegar a un acuerdo, ¿no? Porque a veces en ese conflicto ni siquiera va a permitir, o ellos van a permitir que toman la pastilla. Y para eso necesitan tiempo. Tienen que invertir tiempo. Y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque es una inversión. Al final nunca va a ser un gasto el tiempo. Y pasó, me pasó directamente a mí ahorita cuando yo, jueves, creo. Y con justa razón, el familiar molesto, ¿no? Pero resulta que una paciente que tiene pulmón con metástasis a plebora, que también no le pusieron el tubo en emergencia, se lo pudo poner en piso, pero salió, ¿no? Mejoró, pudo hacer la pleurodesis y ya estaba mejor. Aunque ha quedado dependiente de oxígeno, pero ya no drena nada. Entonces le tienen que quedar el tubo. ¿Y quién le puso el tubo? El cirujano de Tórax. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, no venía. Porque me mandó el consulte y no viene. Y me dio con la sorpresa que no le habían quitado el tubo. Me habían dicho el último día, sí, doctor, ya va a venir el cirujano de Tórax. Y la paciente me reclama, pues, ¿no? Doctor, ¿cómo es posible? Entonces ahí tuve que escucharlo. Me he demorado literalmente. Y la estrada me dijo, pues, sí, doctor, usted estaba ahí una hora hablando con la familiar, ¿no? Pero era lo que tocaba, pues, ¿no? Quizá no es mi responsabilidad, o sea, directamente quitar el tubo. Lo hubiera hecho, inclusive, pero la señora estaba tan molesta que, ponte, si pasa algo, se complica. Que yo le quito el tubo y me va a reclamar a mí, me va a anunciar, no lo sé, ¿no? Pero después de escucharla, después de yo decirle, compartirle también hasta mi experiencia propia, ¿no? Con mi papá que tuvo cáncer, ¿no? Entonces ahí se calmó, pues, ¿no? Se calmó y después de un tiempo, no un tiempo, ¿no? Creo que al día siguiente también, otro ánimo, ¿no? Doctor, este vino el cirujano de Torres, ¿no? Ya le hemos mandado este consultor para venir. Ya, doctor, o sea, ya más calmada, ¿no? Entonces al final eso, esa hora que quizá yo podía hacer otra cosa, lo dediqué enteramente al pie de la cama de su paciente, de su mamá, y hablar con ella, ¿no? Y después ya, bueno, pero ya hasta el sábado que me fui no le habían quitado el tubo, ojalá que mañana que llegue al hospital le quité todo el tubo, pero eso, ¿no? Invertir el tiempo, escucharlos. Escucharlos, no va a haber más inversión de tiempo que eso. Y esto es algo clave, ¿no? Que creo que es un sello, un, ¿cómo decirlo, no? Un speech, ¿no? El tema de la empatía, pero en realidad no se aplica, ¿no? No sé por qué no se aplica en general por la mayoría de personas, ¿no? Así que yo lo pongo de otra forma, ¿no? Que es que trates tanto al familiar como a la persona, al paciente, como quisieran que ustedes los traten, quizá. Y sobre todo a sus padres o a sus hermanos, dependiendo a, creo yo que son los que uno quiere más, ¿no? O no quiere que les pase nada, ¿no? Bueno, los que tengan hijos también. Bien, pero muchas veces no se, no, no se hace, ¿no? Entonces, se ve a las personas como, no sé, pues, ¿no? Hablo de los hospitales, ¿no? Creo que en las clínicas es al revés, ¿no? Por eso también me salí de la clínica, ¿no? Bueno, y estaban consultas, ¿no? No tanto en hospitalización, ¿no? Ya veían al médico como que le tiene que servir, ¿no? Y es cierto, ¿no? Damos un servicio, pero no hay formas de tratar, ¿no? Pero en los hospitales se nota lo contrario, ¿no? Mucho personal, ¿no? Sobre todo técnico, no sé si ustedes lo habrán vivido también. En el hospital, ¿no? Algunas enfermeras también, y de hecho que médicos, que o ignoran, ¿no? Pásenme la chata y nadie le hace caso. A ver que fuera su padre. No quisiera que la enfermera o la técnica le pase la chata. Uno lo hace. Entonces, si ustedes ven a esa persona en frente suya como alguien directo, tratarlo como tal. Eso también va a evitar que después, al día siguiente, o el paciente definitivamente con justa razón, esté molesto, ¿no? O esté incómodo. Y otra cosa, con el tiempo y con la experiencia de conflictos, van a ir desarrollando ustedes lo que se llama inteligencia emocional. Y a grandes rasgos, yo no he leído un libro de inteligencia emocional, algunos artículos quizás, pero ¿cómo lo resumiría, no? Como uno primero no hablar o no escribir inmediatamente, ¿no? Yo he aprendido hace tiempo a escribir primero en el blog de notas, luego copiar y pegar, ¿no? Y eso también, ¿no? En el mismo bordador uno va apagándose, uno va calmándose, cambiando las palabras. Cuando pegas también no es que inmediatamente mandas a enviar, ¿no? Si no lo vuelves a leer o lo vuelvo a leer, ¿no? Y si te das cuenta después de lo que escribiste al inicio, molesto me refiero, ¿no? Si es que estás molesto, ¿no? Y después lo que, de unos minutos, editando eso, lo que estás escribiendo es distinto, ¿no? Pero si mandas, lo primero que escribes molesto, muchas veces, y peor cuando es escrito, se puede tomar a mano. Y peor, ¿no? Peor cuando es cargara, ¿no? Si alguien te responde o te dice algo, o sea, gritando, etcétera, etcétera, y contestas inmediatamente, muchas veces va a hacer con esas palabras que les decía, ¿no? Y así va a escalar el conflicto, ¿no? Y eso no implica perder la discusión, sino al final una discusión no es que gano o no gano, ¿no? Sino una discusión es que debe, o un conflicto similar, que debe llegarse a una resolución. Muchas veces, muchas veces va a tener que ser en un punto medio, ¿no? Quizá al inicio y después ya algunas de las partes, si es que, ojo, también no es demostrar o no es ir a mi punto, o no es ir a mi lado porque quiero o porque pienso así, ¿no? No es con evidencia, hablando de medicina, o con razón o hasta con lógica, ¿no? No con opiniones, solamente porque me parece, ¿no? Es eso, ¿no? Digamos que apaciguarse, calmarse, pensar antes de reaccionar, ¿no? Y lo último que yo lo aplico bastante para cualquier comunicación, ¿no? Si bien se inventó para comunicarse mal las noticias, que es el de Spikes, me gusta porque el primer paso es que le preguntes al paciente qué es lo que sabe antes, ¿no? Y a partir de eso, a partir de eso, ustedes van, digamos, que trabajando lo que tienen que comunicar, lo que tienen que decirle al paciente. Y nuevamente, cuando les preguntan eso primero, ahí ya te estás, digamos, primero escuchando lo que estoy hablando al inicio, ¿no? Después sabiendo qué es lo que le molesta, o en caso de comunicación mal la noticia, saber qué le dijeron del diagnóstico, del tratamiento que debe seguir, etcétera, etcétera. Pero es ver a lo que te estás enfrentando primero, y escuchar primero, ¿no? Y después ya aplicar las otras partes que, si se olvidaron después del taller de comunicación de la universidad, pueden revisarlo acá. Y la ventaja de este taller en el QR, o la diferencia, diría yo, ¿no? Es que uso yo películas, ¿no? Para ver escenarios, escenarios distintos, y aplicar esto del Spike. Pero obviamente, como es el Spike, está dirigido más que todo a malas noticias, pero considero yo que puede servir bastante para cualquier tipo de comunicación, no solo medicina, ¿no? Diría en general.